Yo pienso que no, que al contrario, que estas diferencias tienen que enriquecer. He de ser, como siempre trato de hacerlo, muy sincero. Las diferencias son consustanciales al Gobierno de coalición. Quizás la novedad de esta semana es que algunas han trascendido hacia el ámbito público, pero es lógico que cualquier, por ejemplo, iniciativa legislativa del Gobierno sea presentada primero al resto de miembros del Gobierno y todos los ministerios y departamentos hagan sus aportaciones, sus alegaciones, pero esto ocurre hasta en la ley, digamos, más simple. Lo que ha ocurrido diferencialmente en este caso es que hay algunos de esos elementos que se han hecho públicos. Ya está. Pero no pasa nada, porque esas diferencias son consustanciales y lo importante es que sean gestionadas y canalizadas de forma adecuada. Y creo que lo estamos haciendo bien, porque somos dos organizaciones, de hecho somos tres organizaciones que formamos parte del Gobierno y que compartimos un proyecto político. Y dentro de ese espacio común es lógico que haya matices. Y en esos matices, pues algunas veces saldrán hacia afuera y otras veces se quedarán dentro. Lo importante, desde mi punto de vista, es que yo noto una cohesión extraordinaria en el Gobierno en este momento y además aventuro que va a ser un Gobierno de largo recorrido. Entre otras cosas porque hay un convencimiento social en este país de que, aunque seamos organizaciones distintas, tenemos que trabajar conjuntamente en este momento por razones que he tratado también de explicar en mi breve intervención inicial.